¡Oh! Dice, dice No me importa Uh, uh, ya Parece que está buscando que yo se lo encajete ¿Quién es? ¿Quién es? No me importa No me importa ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No me importa ¿A quién están buscando que yo se lo encajete? ¿Qué? ¡Dáme, déjame. ¡Dáme, déjame. ¡Dáme, déjame! ¡Dáme, déjame! ¡Díjame! Y a mí me gusta cómo se menea Esa puti vuelta, puti, puti, puti Ella está buscando y no es guayaba Buscando guayalando yo Y a mí me gusta cuando se penea Esa puti vuelta, puti, puti, puti Ella está buscando y no es guayaba Buscando guayalando yo Puti vuelta lo que quiero Que esta noche el puto está acá conmigo Acá posicioné con tu marido No me gusta que tú lo que ha buscado No me deja aquí con la paquera Puti, 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 puti Watch out Ella es lo que le gusta que me ven Que me pongan huevo en la sede Ya somos antes Lo que se ha llevado enredado Cuatro, 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 oye Por eso si en la noche se me cruza la puti, pues ya Yo me paro y le digo Hagámonos lo loco, ya te lo loco Que aquí te decíselo, aquí voy yo Yo, aquí va paso la diego Ya, 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 ya lo hiciste y 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